Chiquillos, en esta primera clase vamos a ver una breve introducción al curso y cómo se puede justificar en qué casos se necesita un sistema de Big Data. Primero, para partir, vamos a ver brevemente algunos conocimientos previos que debiesen tener sobre estas temáticas. Primero es importante tener claro cómo funciona el modelo cliente-servidor. Bueno, como ustedes se pueden acordar desde otros cursos, existen los clientes que son los que hacen solicitudes a los servidores. En este curso lo que se ve está más ligado a lo que son los servidores, que son quienes responden a las distintas solicitudes que llegan. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, clientes. Puede ser un browser, sus celulares o cualquier dispositivo que quiera hacer alguna solicitud hacia un servidor. El servidor es simplemente quien está respondiendo con la información que se está requiriendo. Bueno, como se acuerdan, los distintos clientes y servidores están todos conectados a través de Internet. Lo otro que necesitan saber es, más que nada, si se acuerdan, es lo que es una base de datos relacional, que es lo que ustedes conocieron en TIC. Las bases de datos relacionales fueron inventadas por primera vez en laboratorios de investigación de IBM y se popularizaron mucho durante todos estos años. Ahora, ¿cuál es el problema de esta base de datos? Es que en algunos casos ya no son la mejor solución. Para ilustrar cuándo se necesita un sistema de Big Data, vamos a ver un ejemplo intentando escalar con una base de datos tradicional. Supongamos que tenemos una página web que registra visitas de los sitios web, como lo hace Google Analytics. Entonces, supongamos, siempre se puede mejorar, este es un ejemplo sencillo, pero la idea es que no sea un ejemplo complejo de entender. Entonces, nuestro sistema básicamente está compuesto por una tabla y esta tabla tiene cuatro columnas. El ID del registro, el ID del usuario que está visitando, la URL que está visitando y la cantidad de veces que ha visitado esta página. Cada vez que se visite ese sitio, se le va a ir incrementando este contador. Bueno, ¿qué consultas se puede responder con esta tabla que tenemos? ¿Y qué problemas vamos a tener posteriormente? Si se dan cuenta, qué tipo de preguntas podemos consultar aquí es cuántas páginas ha visitado un usuario. Pero hay otras consultas que no podemos hacer, por ejemplo, ligadas al tiempo. No podemos saber en qué horarios visitó el sitio web. No podemos saber cuáles son los pics del sitio web. No podemos saber si se visita en la noche, en la tarde. Pero sí podemos tener alguna idea, como quiénes son los usuarios más que se meten con mayor frecuencia al sitio. También podemos saber cuáles son las páginas que se visitan con más frecuencia. Bueno, entonces supongamos que nuestra super aplicación que puede capturar analítica ya es un éxito. Y estamos todos celebrando, estamos muy felices, pero nos aparece un error. Bueno, si se dan cuenta de este error, lo que está diciendo es que se... No es capaz de soportar la cantidad de inserciones que nos están llegando. Porque como dijimos, nuestro sitio fue un gran éxito. Nos están llegando muchas visitas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que llega una visita se inserta un nuevo registro y también se está actualizando. Pero todas las bases de datos tienen algún límite. Entonces nos está diciendo que no es capaz de aguantar la cantidad de solicitudes en un tiempo adecuado. ¿Qué podríamos hacer? En realidad lo que se puede hacer es que si es que te está llegando muchas solicitudes y tú las estás atendiendo uno a uno, una posible solución es hacer inserciones en batch, que se le llama. ¿Qué quiere decir eso? Que esperas a que llegue un montón de solicitudes, las agrupas y luego que las agrupas haces una gran cantidad de inserciones o updates. Entonces así no estamos haciéndole muy seguido inserciones o actualizaciones a la base de datos. Otra forma puede ser haciendo una cola. ¿Qué quiere decir esto? Es que a medida que nos van llegando las distintas solicitudes, las vamos encolando y tenemos un trabajador, es un software que es capaz de aguantar las solicitudes, las amontona y una vez que las tiene, las inserta en la base de datos. Pero un trabajador también tiene límites. ¿Qué podemos hacer ya en estos casos? Ya lo que estamos haciendo, estamos insertando en batch, estamos teniendo un trabajador que es capaz de encolar las distintas solicitudes, pero aún necesitamos hacer algo más para poder aguantar la cantidad de requests que nos están llegando. Una técnica muy utilizada, que es bastante sencilla, puede ser lo que es hacer un charting de la base de datos. Podemos hacer una partición horizontal. ¿Qué quiere decir una partición horizontal? Pueden fijarse que en la base de datos de la izquierda tenemos todos los usuarios amontonados. Pero podríamos decidir, oye, en lugar de tener todo en una sola tabla, podríamos tener dos tablas. Entonces, si nos estamos molestando siempre a la misma tabla. A esta técnica se le conoce como partición horizontal. Ejemplo, vamos a decir que en la tabla 1 vamos a tener los usuarios que están interactuando desde la A a la M y el resto de los usuarios los vamos a tener en la otra tabla. Entonces, así tenemos la información que ya no está solo en una, sino que está separada en dos. Ahora, si quisiéramos hacer una partición aún mejor, podemos hacer que los que físicamente estén separadas estas dos tablas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener dos máquinas haciendo este trabajo para poder separar la cantidad de requests que nos están llegando. A eso se le conoce como charting de la base de datos. Ahora, si se dan cuenta con lo que ustedes recuerdan de hacer consultas SQL, para poder consultar esta tabla ya se empieza a hacer un poco más complejo, porque no basta con ir solo a una tabla para encontrar los registros, sino que tendríamos que ahora hacer una query que incluya las dos tablas para poder empezar a hacer las queries que estamos buscando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos prevenir que se pierdan datos? Eso es algo que no está quedando abordado con nuestra solución, porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si la base de datos de arriba se cae? Vamos a quedar con la data partida. Más aún, ¿qué pasa si la base de datos que tenemos a la izquierda antes de hacer el charting se cae también? Tenemos toda nuestra data, está perdida. Si se dan cuenta, los problemas, a medida que hemos tratado de ir encontrando soluciones, se han ido haciendo aún más difíciles que un problema que no termina de crecer. Y ahora es cuando tocamos otro tema, que es la tolerancia a los fallos. ¿Nuestro sistema anteriormente es tolerante a los fallos? No. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos empezar a replicar todas las tablas que tenemos acá, tenerlas copiadas. Pero ahora cada vez que alguien necesita hacer un cambio, tienes que estar consciente de que toda tu data está duplicada. Entonces los cambios tienes que hacerlos en dos lados al mismo tiempo. Lo peor de todo esto es que no nos estamos encargando finalmente de los problemas más importantes, que son los problemas desde el punto de vista de negocio. No estamos viendo cómo podemos hacer crecer nuestro negocio, no estamos pensando cómo podemos dar mejores soluciones, sino que estamos enfocándonos en mantener nuestro sistema funcionando y no tenemos una buena forma de hacer esto. Bueno, y la data también se puede corromper. Y cuando ocurre esto, necesitamos tener alguna forma de poder arreglarlo. Si se dan cuenta, usando una base de datos tradicional, al hacerle una actualización, un update, no hay forma de recuperarla. Simplemente el cambio se hace y ya quedó. Y esto no son errores que ocurran muy poco. De hecho, ocurran frecuentemente. Y esto se debe a que todos somos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a cometer errores y eso es algo que va a ocurrir sí o sí. Y la idea es que nuestro sistema, el que podamos construir, esté preparado para esto. Entonces, recapitulando. ¿Qué es lo que ha pasado con todo lo que hemos estado hablando? Si se dan cuenta, si tratamos de escalar con un sistema de base de datos tradicional, se hace cada vez más complejo, porque al final estamos tratando de solucionar un problema para el cual las bases de datos tradicionales no fueron diseñados. Cuando se pensaron originalmente, nunca se pensó que íbamos a hacer encolamiento, que íbamos a hacer charting, que íbamos a tener que replicar, que íbamos a tener que hacer un script especial para poder hacer las consultas. Y así sucedidamente. Conocer el esquema de la base de datos no es suficiente para mejorar los códigos que hagamos. Entonces, finalmente, lo que hemos estado usando para poder resolver problemas hoy en día es un paradigma de base de datos tradicional, pero que con lo de las necesidades de hoy en día ya no son suficientes. Y, para peor de todo, los sistemas tradicionales no fueron pensados desde una lógica en que siempre iban a haber errores humanos. ¿Por qué ocurre esto al final del día? Como les mencionaba, la forma en que fueron diseñados los sistemas tradicionales era para unos problemas de otra época, y a medida que pasó el tiempo se empezaron a aparecer los problemas que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que falta en todo este diseño? Finalmente se necesita un sistema de base de datos que en su diseño esté pensado para poder ser usado de una forma distributiva. ¿Qué quiere decir eso? que a medida que nos lleguen más solicitudes no tengamos que hacer una reingeniería en nuestro sistema, sino que podamos agregar un nuevo nodo a nuestro sistema, lo que lo haga crecer a medida que vayan ocurriendo nuestras necesidades. También necesitamos que este sistema pueda recuperarse en caso de tener pérdidas. siempre pensando en que el error humano va a estar presente. Eso no es algo opcional, sino que es esencial. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver cómo podemos solucionar los problemas que hemos visto. Y no olviden que la próxima clase también ya es una clase práctica donde vamos a empezar a utilizar los códigos. Nos vemos.